¿Quién es Gaby? Gaby 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 Te estaban grabando Te lo vamos a pasar ya No creas que me muero por ti No creas que me muero por ti No creas que me muero por ti Si me voy de todas las ganas ya fue Si te beso como loca muy bien Si te cruzo en el tan sol tal vez Si me voy de todas las ganas ya fue Si me quedo con las ganas ya fue Si te beso como loca muy bien Si te cruzo en el tan sol tal vez No creas que me muero por ti